hola amigos de youtube soy su amigo shadow y como ya es costumbre en el canal les traigo las nuevas noticias novedades del mundo de free fire y así es chicos ya está disponible el evento para conseguir la skin de caballero del día o caballero del tiempo como también lo manejan si quieres saber en qué evento llegó quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlo así que sin más comenzamos y bueno chicos comenzamos el vídeo con lo que sería este evento estafador en donde vamos a poder conseguir el aspecto de caballero del tiempo o caballero del día como lo manejaban en la agenda semanal y bueno chicos súper rapidísimo vamos a ver cómo funciona este evento para aquellas personas que no saben cómo funciona vale chicos para poder conseguir el aspecto principal tenemos que conseguir cinco de estos toques los cuales están aquí chicos tokens de emblema vale chicos esta es la bolsa de premios hay uno que otra cosa que podría valer la pena que serían estas y aquí ya meten lo que sería una tarjeta de sala vale chicos para conseguir estos toques tenemos que dar un giro o cinco giros lo que les recomiendo más y bueno chicos les recomiendo este evento la verdad es que no porque suele ser un poco estafador ya saben que también tenemos algunos otros premios pero posiblemente pueda que valga la pena así que qué les parece chicos vamos a invertir lo que serían 200 diamantes para que vean la funcionalidad de este evento vamos a dar un giro rápidamente y obtenemos ya saben caja de fragmentos un premio caca cabe clar chicos que al conseguir tres premios podemos intercambiarlos por un giro extra así que vamos a dar cinco giros a ver qué obtenemos y bueno chicos conseguimos 22 toques de esto de emblema bastante bien bastante bien y bueno chicos desafortunadamente pues ya tengo estos premios así que vamos a dar un giro de uno vamos a ver que conseguimos una caja de armas bastante bien y vamos a dar otros cinco giros así que conseguimos bien una tarjeta de sala buenísima para los suscriptores ya tenemos otra tarjeta de sala chicos así que pues vamos a dar el último giro de uno y vemos que obtenemos vale vale bien bien vamos a ver aquí la funcionalidad de este apartado vamos a elegir tres premios chicos y vamos a intercambiarlos en este caso vamos a ver hasta cuántos giros me permite vale voy a dar lo que sería en nueve premios para dar tres giros más a ver qué obtenemos y fragmentos vamos a dar esos tres premios más para dar otro giro y bueno chicos así que deseenme suerte y bueno pues nada premios caca así que chicos gastamos aproximadamente unos 200 diamantes conseguimos una que otra cosa buena entre comillas si quieren intentar la ya vieron más o menos la suerte que podrían tener pero para conseguir el aspecto de caballero del tiempo realmente si lo veo un poco complicado estarían gastando ahí de un 2000 1500 diamantes con una suerte mediana unos 600 diamantes con buena suerte 500 y ya más o menos ya se van dando una idea se lo recomiendo yo creo que hay eventos que vienen en la semana que están mucho mejor para gastar diamantes lo que sería mañana lo mejor la ruleta mágica de acá o posiblemente el taller de shani y bueno chicos hasta aquí sería este evento estafador y bueno chicos les quería compartir esta imagen que es un calendario de eventos cabe aclarar chicos que este calendario de eventos es de la región de brasil en nuestra región posiblemente cambie un poco pero con base a esto nos vamos a dar una idea vale chicos este evento este periodo del día del boya va a ser del 16 de octubre a lo que sería el primero de noviembre para que tengan eso en cuenta chicos el 16 pues ya podemos hacer algunas cosillas primero ya va a estar habilitada esta sección del día del boya en donde vamos a poder hacer el registro boya en donde estaríamos obteniendo algunos tokens de coronita los cuales vamos a estar intercambiando por estos premios vale chicos al menos de momento está confirmado lo que sería la skin de chica del día del boya así que hay que echarle muchas ganas chicos a su vez lo que es el minijuego de boyago vamos a poder obtener más tokens estos de coronita pero para poder jugar ese juego vamos a necesitar de lo que serían los tokens de dulce boya que van a estar en el mapa vale es un poco complejo pero ya cuando sea el evento se los voy a explicar súper mejor aquí está marcando que en región brasil les van a dar a los tops 100 un aspecto de lo que sería sartén y katana al menos en nuestra región se maneja lo que sería la uge posiblemente cambie posiblemente no pero vamos a estar o vamos a esperar sería para estar bien seguros chicos del día 20 aquí se está habilitando lo que sería una apartada de 12 trabajos de boya en donde vamos a estar haciendo algunos algunas misiones para obtener unos premios vale chicos el día fuerte va a ser 24 las cosas que se esperan es que lo que sería fragmento lo que sería este fragmentos de personajes lo que sería el oro y lo que sería experiencia estén por 13 ese día a su vez chicos dentro del mapa van a ver una estatua las cuales nos van a dar lo que sería estos tokens de dulce de boya y chicos a su vez se espera que sería este habilitado esta excepción de lo que serían armas de armas evolucionadas y la primera que sería sería este aspecto no reconozco muy bien la alarma chicos así que algo muy importante es que también esos días se nos estará dando estos fragmentos de evolución la azul es de estar más chicos y la roja este fragmento rojo es para la acá dragón flama azul así que estará interesante ver cómo podemos evolucionar todo eso vale chicos ya y también tal posiblemente se nos venga un evento de invita a viejos amigos donde estaríamos obteniendo algunas recompensas ya saben cómo funciona sino en el canal es puede atraer cómo funciona y bueno chicos también se maneja que el día 24 inicia una nueva modalidad que es duelo de escuadras quemadas por lo que entiendo va a ser un mini torneo entre ocho equipos de duelo de escuadras se van a estar enfrentando entre sí obviamente uno por uno y el equipo que tenga tres derrotas pues va a ser eliminado así hasta que haya un ganador déjenme en la caja de comentarios qué tal les suena esto vamos a esperar ese día para que llegue y a su vez qué les parece si hacemos directo esos días para que estemos jugando con los suscriptores y bueno chicos hasta aquí lo que sería este calendario de eventos y bueno chicos estamos en la sección de saludos recuerda que si quieres que te envíe un saludo simplemente déjalo en la caja de comentarios y en el próximo vídeo te estaré enviando saludos y bueno chicos los saludos son para la señorita andrea muchísimas gracias por el apoyo y por tremendo cumplido de verdad que lo agradezco muchísimo yo no considero que tenga una voluntad pero de verdad que lo agradezco mucho también saludos para leonardo bro muchísimas gracias porque te gusta el contenido de verdad que lo aprecio muchísimo y te estoy enviando un poderoso saludo también saludos para luciano que obtuvo la xm 8 verde realmente es muy buena si no hubiera estracado la roja definitivamente me iba a ir por la verde también le quiero mandar saludos a cristian que sacó la xm 8 naranja esos atributos de penetración yo creo que están bastante bien muchas felicidades bro y también saludos a leonardo emilio cruz martínez pero muchísimas gracias por todo el apoyo y bueno chicos hasta aquí la sección de saludos y bueno chicos súper rapidísimo yo les había dicho que lo que sería el concurso de las tres recargas de 100 diamantes lo estaría haciendo hoy pero con respecto a que ya llegamos a los mil suscriptores voy a manejar algunas cosas voy a mover algunas cosas y muy posiblemente más al rato esté subiendo el vídeo para dar aunque sea otras dos recargas con esto de los dos mil suscriptores aún así voy a hacer un vídeo especial dedicado a eso así que chicos no se preocupen más al rato subo el sorteo y bueno chicos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado el vídeo si es así deja tu poderoso like así como tu chulo comentario si es la primera vez que ves uno de mis vídeos te invito a que te suscribas y actives campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos así que sin más me despido deseándote una bonita mañana tarde o noche de la hora que me veas y ya sabes crack nos vemos en el siguiente vídeo bye bye